Para nadie es un secreto que Nairo Quintana es uno de los mejores corredores del planeta y obviamente es un ídolo aquí en Colombia y pues tiene demasiados fans y seguidores, además de esto pues la noticia que dio el día de ayer alegró prácticamente a todo Latinoamérica y se podría decir que a todos sus compañeros tanto de equipo también como compañeros que compiten en Europa y además de esto pues sus grandes rivales pero que siguen siendo sus compañeros y amigos más cercanos. Por eso mismo les traigo declaraciones de dos grandes corredores como lo es por un lado Sergio Higuita y por otro lado Superman López que son grandes corredores y a la vez más grandes rivales del propio Nairo Quintana en Europa que han dado las declaraciones al respecto de la buena noticia de Nairo Quintana con darle continuidad a su carrera deportiva y obviamente conseguir participando o tratar de participar en las carreras más importantes de Europa. Vamos a escuchar primeramente a Sergio Higuita pero antes de irnos con estas noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis y dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad. Ahora sí vámonos directamente con el primer corredor que es el campeón nacional pues hasta ahora el propio Sergio Higuita que ha dado declaraciones al respecto de la continuidad del corredor colombiano Nairo Quintana. Mostrico, hoy el Nairo ha anunciado que continúa, tenés una relación muy especial con él, muy cercana. Grandes amigos. ¿Qué te mereces? No, que es una noticia, digamos lo positiva para el ciclismo colombiano que un corredor de estos, de tanta clase, de tantas victorias que ha tenido no se retire de esa manera, que siga en el EFE y orar para que consiga equipo y que pueda seguir corriendo en el nivel que lo quiere ahí en Europa porque tiene las condiciones, tiene las piernas, esperemos que sea así. ¿Por qué crees que se generó toda esta situación, bueno, desde que se retiraba fue una bola en las redes sociales digo, este el peligro de la información, que se trasciende cosas que en definitiva no son así Sí, hay veces las especulaciones van como una bolita de nieve cuando se va pasando el tiempo se forma más grande, pero para eso él dio la rueda de prensa, para aclarar todo lo que estaba sucediendo y ya dio la noticia y aclaró todo Cabe recalcar claramente que esa noticia, que se puede decir que es una noticia falsa, que fue una noticia que decían que el propio Nairo Quintana se retiraba del ciclismo, lo dio el medio de comunicación ciclismo en grande, sin embargo después de que este medio de comunicación dio esa noticia, pues prácticamente todos nosotros todos los demás medios de comunicación nos encargamos de sacarla aún más de mostrarla aún más, pero siempre dejando como referencia que ellos fueron los que dieron la primera impresión de que Nairo Quintana se retirara y como le dice el propio Sergio Higuita no vale la pena de que Nairo Quintana se retire en este momento no es justo ni con su carrera deportiva ni con todo lo que nos ha entregado y además de eso pues el propio Sergio Higuita dice la verdad Nairo Quintana aún tiene piernas de seguir corriendo en Europa como él lo desea y obviamente también tiene el carisma la mente de poder seguir compitiendo en las carreras más importantes del planeta y además de esto seguir obteniendo resultados importantes tanto para Latinoamérica como para Colombia así que primera impresión del propio Sergio Higuita y ahora quiero que escuchemos al propio Miguel Ángel López que es otro gran corredor que está pasando por un momento muy complicado y algo parecido al propio Nairo Quintana que también ha dado pues declaraciones y este corredor se sentía bastante seguro y al parecer como lo va a indicar en la entrevista pues él mismo decía que ni siquiera se le había ocurrido que el propio Nairo Quintana se fuera a retirar de su carrera como profesional Bueno super hoy una etapa larga calor con trampa ¿no? Sí, sí digamos que hoy muchos hablan que hoy es la etapa reina en vez de ser de la del Colorado que es hoy ya van digamos Mucho cuidado que la etapa del Colorado la traeremos mañana aquí en el resumen en el canal día de mañana muy pendientes etapa reina de la Vuelta a San Juan Tres etapas con mucho desgaste tensión digamos que con mucho calor y se ve la fatiga al final de cada etapa entonces ya sumado a hoy digamos que puede ser una etapa complicada entonces no la conocemos pero bueno tenemos la ilusión compañeros están bien y eso es yo creo que podemos hacer una bonita etapa hoy Bueno el equipo viene trabajando bien ayer un final también difícil llegaron llegaste adelante sin perder tiempo era peligroso ayer también y más con el calor intenso que hubo Sí, sí la parte final digamos que había mucha tensión y pues era con el sol digamos no se miraba muy bien la cartera porque nos pegaba el sol justo en la cara y por entre los árboles había mucha sombra la cartera estaba un poco bachosa entonces sí había un poco tensión y todo al final hubo algunas caídas pero no nosotros con los compañeros libramos bien gracias al trabajo de Fabio de Víctor de Jamaica digamos que todos están haciendo un grandísimo trabajo y todos los días estamos bien adelante salvando cada día y importante hoy una nueva etapa hacerlo bien Bueno la noticia hoy esta mañana que Nairo ha confirmado que sigue corriendo Ahí viene la noticia vamos a escuchar qué piensa Miguel Ángel López que puedes decir bueno de esta información vamos a escuchar al colombiano No, yo sabía yo sabía que no se iba a retirar yo sabía que lo conozco y es un corredor aguerrido luchador que se persevera muy importante consigue lo que él quiere y es un guerrero digamos que es un gran corredor yo creo que lo mejor que hay en Colombia pues en cuanto a resultados Uy declaraciones importantes de Miguel Ángel López para el propio Superman López Nairo Quintana es el corredor más importante de Colombia obviamente lo está diciendo en primera persona pero pues que lo diga un corredor de tanta magnitud deja ver claramente lo que es Nairo Quintana en esta tierra es lo mejor el mejor corredor que ha tenido Colombia uy 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 y no yo creo que yo lo sabía que no pasaba eso puso ahí a jugar un poco a toda la prensa a todos los medios a decir cosas y yo sabía que no pasaba ahí tienen declaraciones del propio Miguel Ángel López claro certero para él es el mejor corredor que ha sido en esta tierra colombiana siempre y cuando es un corredor que él tenía muy claro que no se podía retirar y es que obviamente Nairo Quintana no puede terminar su carrera deportiva con este tipo de problemas como siempre tienen que terminar en lo más alto como lo ha hecho durante todos estos años y obviamente tiene que seguir demostrando que es uno de los grandes corredores de la historia no nos podemos ir de este vídeo sin antes mostrarle la gran estrella porque ayer hubo dos notillas muy importantes como fue pues las declaraciones de Nairo Quintana y también no podemos olvidar pues la victoria de Fernando Gaviria así que escuchemos todo lo que dijo el corredor colombiano después de haber ganado la etapa número 4 de la Vuelta a San Juan una etapa que llevaba pues bastante tiempo sin ganar este corredor y ahora sí escuchemos que dijo el corredor colombiano ¿Fetejar qué significa este triunfo? No creo que una victoria linda y más con con el trabajo de todo el equipo creo que hoy todos tuvimos que ver todos dieron el máximo el el compañero Vinicius me decía no voy muerto volví atrás tomaba dos cremañolas y volví y me daba un poco más entonces agradecerle al equipo creo que me hacen divertir divertirme mucho la bicicleta y me hacen estar muy feliz de estar en el Movistar hoy te vi a la mañana está contento Fernando Gaviria se nota la felicidad y el corredor colombiano te crucieron la ascensora a la mañana y te vi contento estabas contento pensé que tenías buenas sensaciones esas buenas sensaciones las tuviste durante toda la etapa no habían momentos difíciles en la en la subida pero pero creo que estoy disfrutando todos los días todos los días lo estoy disfrutando porque a pesar de que las piernas duelen el calor no se solta me estoy disfrutando mucho de la bicicleta y del equipo estás insistiendo mucho con esto de disfrutar sí porque lo había perdido un poco años atrás por muchas circunstancias y y a veces pasamos por momentos difíciles pero creo que estoy feliz de de gozarme de esto y cuando llegan las victorias es mucho mejor avisa Fernando Gaviria está de vuelta al corredor creo yo que vamos a tener muchas victorias este año por parte del corredor colombiano y ojo porque él se puede convertir en el más ganador de Colombia en este momento pues lo tiene actualmente si no estoy mal Nairo Quintana con 52 victorias pero Fernando Gaviria está muy cerca con 51 o 50 victorias y podría estar proclamándose como el hombre más ganador en esta temporada ¿por qué la decisión de poner a tu equipo a seguir tirando y a seguir trabajando sabiendo que ya varios velocistas quedaban atrás la búsqueda era el desgaste de tus rivales ahí en el pelotón de punta la búsqueda era que no entraran estaban a un minuto y y he dicho en la radio chicos o nos la jugamos o esperamos que lleguen todos y vamos a un sprint normal el equipo me ha dejado tomar la decisión están confiando en mí demasiado desde desde técnicos entrenadores el mismo Eusebio están confiando mucho en mí y me dejaron tomar la decisión y no no les quería defraudar me costó mucho porque me iban a dar calambres pero iba a rematar con el alma la última la última ¿para quién fue el teléfono? no para Movistar creo que es nuestro patrocinador en ese momento y y desde que firme el contrato sabía que la primera la iba a celebrar así la tenía pensada felicitaciones Fer muchas gracias un verdadero privilegio tenerlo a Fernando ahí tiene la declaración el propio Fernando Gaviria creo yo que es excepcional se ve con una calidad inmensa este año se ve con mucha ambición muchas ganas y pues mis amigos ahí les dejo la bandeja de comentarios para que ustedes vean qué piensan al respecto de las palabras de Superman López y Sergio Higuita y también de las palabras de Fernando Gaviria y su victoria del día de ayer en la etapa número 4 de la Vuelta a San Juan muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo